Logramos el diseño de nuevos fármacos para el tratamiento de la obesidad y principalmente, más que de la obesidad, de las enfermedades asociadas a la obesidad. El nuevo fármaco que estamos desarrollando no tiene como objeto el disminuir la obesidad, sino el disminuir las enfermedades asociadas a la obesidad, como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, enfermedades que luego terminan desarrollando enfermedades cardiovasculares y la muerte del paciente. El fármaco que nosotros estamos desarrollando tiene la ventaja de ser el primero en su clase. No hay descritos en la literatura un fármaco que actúe a través de la vía metabólica que nosotros encontramos. Lo que este fármaco hace es el exceso de ingesta de alimentos que nosotros ingerimos, en vez de almacenarlo como grasa, lo elimina en forma de energía de calor. Y ya le damos la bienvenida a Natalia Ebrun, que ha trabajado este tema desde hace algunos días. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Bueno, sí, este tema en realidad ha sido una novedad para el Uruguay, en primera instancia, porque es la primera vez que científicos uruguayos están, digamos, a un pasito nada más de elaborar un fármaco. Pero más allá de eso, ya pasaron 50 años de la última vez que en América del Sur se elabora un fármaco. Entonces, es un hito más que importante, más allá de, por supuesto, la importancia que tiene el tema, y lo que va a hacer y lo que va a contribuir toda esta investigación, todo este proyecto que se viene realizando ya desde hace muchos años, en el Pasteur, junto con la Facultad de Química, y que ahora también tienen el apoyo desde hace unos años, de una empresa que es Argentina Uruguaya, y por eso es que se realiza acá en Uruguay y con los científicos uruguayos. Con el impacto que además tiene por la incidencia que tiene la obesidad y el sobrepeso, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Exactamente, porque además, bueno, se dice que es la epidemia del siglo XXI, ¿no? La obesidad, este problema, bueno, que afecta a muchísima gente en el mundo. Uruguay no es ajeno de ello, de hecho, los índices de Uruguay son bastante altos. Nosotros vamos a ver a mis espaldas unas placas donde se muestra el porcentaje en lo que tiene que ver hombres, mujeres, y también en niños el porcentaje alto que hay de obesidad en nuestro país. Y además, no solamente el problema en sí de la obesidad, sino las enfermedades que trae aparejado cuando una persona sufre de obesidad, sobrepeso, y bueno, toda la evolución de lo que es la obesidad, porque no es solamente tener un poco más de peso, ¿no? La hipertensión está asociado, los problemas al hígado graso está asociado, y también la diabetes del tipo 2. Este fármaco, lo que podría lograr, más allá de ayudar y contribuir a lo que es el descenso de peso, por lo que explicaba recién la científica, que te ayuda a eliminar lo que habitualmente cuando uno consume la ingesta se transforma en grasa y lo retiene como grasa en el cuerpo, esto lo elimina a través de energía por el calor. No es que vaya a aumentar la temperatura del cuerpo haciendo fiebre, digamos, pero sí lo elimina a través del calor, la temperatura corporal de la persona, en este caso de los animales, que es donde se ha hecho la prueba, aumenta, no al grado de temperatura de fiebre, digamos, pero sí aumenta y es la forma de eliminar, o sea, no lo retiene como grasa y lo elimina, lo que hace que sea un efecto mucho más liviano en el sentido que no tiene efectos colatoriales como los otros que atacan al sistema nervioso. Todos los fármacos que hasta ahora se han tratado con la obesidad atacan al sistema nervioso, y por eso la importancia de este fármaco puntual, que no atacaría al sistema nervioso, sino más bien al sistema periférico del ser humano, lo que hace que no sea, no obtenga efectos colaterales. Un dato que ya está atrás tuyo, que lo tenemos ahora en pantalla, es 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, que son grados distintos en este caso de sobrepeso, de índice de masa corporal, agregada a lo que sería un peso normal adecuado a la altura, por ejemplo, de una persona y la edad. Exactamente, y lo que conlleva eso, lo que decíamos recién, los riesgos asociados. Que traen asociados. Este fármaco además lo que hace es reducir justamente el riesgo a contraer esa enfermedad, o adquirirlas o a poder padecerlas una vez que se tiene la obesidad. Y si la persona ya tiene la obesidad, puede llegar a disminuirla, reducirla o eliminarla por completo. Ya se ha hecho, este fármaco ya está en fase 1, que es lo que tiene que ver con la experiencia en animales, y va a pasar a fase 2 más adelante. Si te parece, compartimos la explicación de la científica de la Facultad de Química, que está a la cabeza, digamos, de este proyecto en el Hospital Paster, en el Instituto Paster, para ver qué es lo que se ha probado hasta ahora en estos 10 años que se lleva a resultado con animales. ¿Cuál ha sido el resultado que han obtenido y por qué es tan importante este fármaco? Lo que nosotros hemos observado en los animales es que, a pesar de tanto en un modelo de prevención como de tratamiento, los animales, si bien están con una ingesta rica en grasas, mantienen su peso o incluso lo disminuyen, pero no tienen los parámetros de morbilidad asociados a las enfermedades asociadas a la obesidad, como diabetes, como resistencia a la insulina, etc. Son obesos sanos, de alguna manera. En los animales tratados con nuestro fármaco, un aumento del calor corporal superficial frente a animales que no reciben el fármaco, pero sí reciben una dieta rica en calorías. Además de eso, observamos en los animales que no desarrollan los valores anormales de glicemia, la intolerancia a la insulina y otros parámetros que están asociados a la morbilidad de la obesidad. Bueno, si esto se confirma y pasa a una segunda fase, que me imagino que debe ser a seres humanos, debe ser un salto importantísimo, ¿no? Para la ciencia, para Uruguay ni qué hablar y para las personas que padecen obesidad. Sin duda y además también las personas que a raíz de esto, como decíamos, tienen diabetes del tipo 2, hipertensión, hígado graso, que son enfermedades muy complicadas de tratar y bueno, con todos los riesgos que además conlleva, ¿no? Que pueden llevar también a ser enfermedades de riesgo. Dificultad de movilidad también, ¿no? Ni que hablar. Todo lo que tiene que ver con la obesidad es una dificultad plena para la salud y por eso es que yo te decía al inicio que se considera dentro de la epidemia más importante del siglo XXI por el alto nivel y el crecimiento que tiene en el mundo. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los niños, que es preocupante, porque si en adultos ya la tasa es alta, lo que comienza con niños es muy preocupante porque de allí, o sea, el niño se está formando y va a ser sin duda un adulto obeso con mayores complicaciones si es que no se trata a tiempo y por eso también la importancia de este fármaco. Ahí estamos viendo la placa justamente que dice niños entre 5 y 9 años tienen un 17,2% de los niños tienen obesidad, pero lo más grave es que uno de cada cuatro ya presenta sobrepeso, lo que es un indicador de cómo esta enfermedad ha venido avanzando en el mundo. Estos datos son de Uruguay, ¿no? Mal nutrición, ¿no? Sí, claramente la obesidad es parte de la mala nutrición, de lo que se consume, de lo que ha avanzado, de la industria, de todos los productos, de los procesados, de todo lo que hay. Ultra procesados. Exactamente, de todo eso que, bueno, que es parte de lo que se consume y lo que ha llevado a que ha aumentado muchísimo. Lo escuchábamos recién entonces a la científica que hablaba de lo que ha sido la experiencia en animales. Esto yo te decía que ya está pasando, avanzando a lo que es la fase 2 y está pasando y pudiendo pasar gracias a un apoyo económico que además también eso es un hito para el Uruguay que por primera vez se consigue un aporte de tal magnitud para poder continuar la evolución científica de esta investigación, de este fármaco que se está elaborando. Para el año 2021, ahora ella lo va a explicar bien, va a comenzar esta fase 2 en Australia y ahí sí comienza el tratamiento y la prueba en humanos. Es de esperar que más o menos en unos 5 años... ¿En Australia? En Australia se hace, sí. Porque las características del laboratorio para que lo pueda realizar las tiene ese país y es por eso que se elabora allá y se va a hacer la prueba en Australia. Es de esperar que en 5 años más o menos te decía pudiera estar ya los resultados porque además más allá de esta fase de prueba en humanos después hay que dar con la dosis correcta, la dosis acertada para lo que ella explicaba del tratamiento del efecto concreto pero además también para que ayude a reducir las enfermedades que vienen del lado colateral con la obesidad. Así les parece que compartimos entonces a la científica. El proyecto inicia primero con los fondos académicos habituales, con el apoyo de las instituciones, la Facultad de Química y el Instituto Paster. Ese conocimiento desarrollado nos permitió y a través del espíritu emprendedor de una joven investigadora que es Piagarat que se contactó con CITES que es una aceleradora argentina que tiene su sede en Sunchales, Santa Fe. Ellos nos dieron un capital semilla que nos permitió continuar la investigación, acelerarla. En estos últimos dos años logramos una cantidad de información que nos permitió presentar el proyecto a potenciales inversores privados con la colaboración de Paul Elbers que es representante de Ficus Capital que es inversor de la compañía y además es la persona que nos ayudó a traer a nuevos inversores. Le presentamos el proyecto, le presentamos el plan de actividades que desarrollaríamos con el dinero si ellos confiaban en nosotros con todos los pasos necesarios para a fines del 2021 estar en Australia haciendo el primer fase 1 lo que es la fase de seguridad en humanos. Bueno, Clarita, entonces en este comienzo de una fase tan importante de trasladar a humanos esto que se ha trabajado hasta ahora en laboratorios y con animales. Sí, además la importancia que tiene también para el Instituto Pasteur lograr esto, lograr el apoyo, lograr conseguir y mucho más si todavía si tiene un efecto, por supuesto, en la salud y para los científicos, ¿no? Que científicos uruguayos logren esto que durante tantos años se viene peleando por alcanzar y todavía no se ha llegado al fármaco que dé con la real solución para esta enfermedad.